Aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo, estamos de pie. Hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México. Salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro pueblo que siempre nos ha salvado ante calamidades. Salimos adelante. Salimos adelante. Con una ayuda, con un apoyo para mitigar la pobreza y mantener viva la esperanza en el porvenir. Es decir, ya estamos cumpliendo con aumentar la pensión a 9 millones de adultos mayores de 65 años del país. Aumentaremos la pensión para niñas y niños con discapacidad. Y estamos acordando con los gobiernos estatales extenderla a todas las edades. Vamos a hacerla universal. A partir de enero del año próximo, aumentará el monto de las becas a estudiantes de familias pobres. De preescolar hasta nivel superior, de modo que cuando menos en los últimos tres años se les incorporará el porcentaje de la inflación. Estas becas benefician a 11 millones de estudiantes de escasos recursos económicos y se invierten en ellas porque no es un gasto, es una inversión. Un gasto con 75 mil millones de pesos anuales, es un programa sin precedente en México. Garantizar la salud pública ha sido todo un desafío. La corrupción en el sector salud llegó al extremo de que antes un pequeño grupo de proveedores de medicinas, entre los que se encontraban políticos corruptos del viejo régimen, vendían medicinas no solo a precios exagerados, sino incluso adulteradas o de bajísima calidad. Además, durante el periodo neoliberal fue tanto el abandono de la educación pública que no contamos, desgraciadamente, con los médicos que necesita el país. Deberíamos tener tres médicos por cada mil habitantes y solo tenemos 1.2. El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de cuatro puntos para mejorar los servicios de salud. Médicos, medicamentos, buenas instalaciones y basificación a los trabajadores del sector. Está en marcha el programa de formación de médicos generales y se han ampliado las plazas para residentes o especialistas. La creación de nuevas escuelas de medicinas como la escuela de medicina del gobierno de la Ciudad de México y las 40 escuelas de medicina y enfermería del sistema de educación Benito Juárez nos han permitido tener más espacios para terminar con la absurda política de rechazar a quienes desean estudiar. Hemos abierto nuevos espacios de formación en hospitales de la Secretaría de Salud, el Issste, el IMSS, Pemex, la Sedena, Marina. Esto nos ha permitido pasar de 8 mil médicos que se admitieron para especialización en 2018 a 18 mil en 2021. Y junto con becas que otorgaremos para hacer estudios en el extranjero, en el 2024 el déficit de especialistas se reducirá en 25%. Continuaremos con las compras consolidadas de medicina en México y en el extranjero para perfeccionar el sistema de abasto y distribución sin intermediarios ni corrupción. Así como lucimos con las vacunas, en enero se iniciará un plan general de distribución de medicamentos apoyado por las Fuerzas Armadas, con transporte terrestre y aéreo para hacer llegar las medicinas hasta los centros de salud y hospitales más apartados del país. Así mismo cumpliremos con basificar a los 80 mil trabajadores de la salud como fue nuestro compromiso original. Adelanto que todos los que fueron contratados para atender la crisis sanitaria mantendrán su empleo. En síntesis, el sueño que quiero convertir en realidad es que al final del gobierno el sistema de salud pública permita que cualquier persona, sin importar su condición económica, social o cultural sea atendida como lo merece, con médicos, especialistas, estudios y medicamentos gratuitos. Y que la salud les quede ser en definitiva un privilegio y se convierta en un derecho universal de nuestro pueblo. Como es sabido, la pandemia también causó estragos en el ámbito educativo, aún cuando de inmediato y con eficacia iniciamos un amplio programa de educación a distancia nada puede sustituir la educación presencial. No sólo porque es una forma de aprendizaje más efectiva, sino porque permite la convivencia social en la escuela. La escuela es el segundo hogar para los estudiantes. Por eso nos propusimos iniciar el regreso a clases presenciales con el nuevo ciclo escolar. Y hoy están asistiendo a las aulas 23.5 millones de estudiantes de nivel básico con el apoyo y lo reconozco y lo agradezco de 1.800.000 maestras, maestros y trabajadores de la educación. Con el programa La Escuela es Nuestra, a finales de este año se habrán entregado apoyos directos a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 60.000 planteles en 30% de todas las escuelas de educación pública y seguiremos avanzando hasta llegar al 100% de los centros escolares del país. cancelamos la mal llamada reforma educativa que se quiso imponer sin el acuerdo ni el respaldo de maestras y maestros que son los que transmiten el conocimiento en las aulas. Al enmendar este absurdo y al tratar con respeto a los educadores, escucharlos y resolver sus justas demandas hemos evitado conflictos y hemos contado con los maestros y con los padres de familia para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la enseñanza. Con el nuevo Conacyt, el nuevo Conacyt, tendremos más investigadores y científicos que hagan aportaciones como la que significó la creación de los ventiladores para tratar enfermos graves de COVID y el año próximo, si todo marcha bien, contaremos con la vacuna patria. Es oportuno recordar que mientras estemos en el gobierno, no se permitirá el ingreso de maíz transgénico. No se usará fracking para la extracción de crudo. No se otorgarán nuevas concesiones mineras. No se sobreexplotarán los mantos acuíferos. No se permitirá la tala de selvas y bosques. No se autorizará la instalación de basureros de desechos tóxicos o peligrosos. No se permitirá operar a ninguna empresa que no tenga planta de tratamiento de aguas negras. No se permitirán violaciones a la norma de calidad del aire ni cualquier actividad que dañe la salud destruya el territorio o afecte el medio ambiente. No tengo duda que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudamos, no nos endeudamos como se dio en otros países. Segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos, el ingreso en la hacienda pública. Esto nos permitirá mantener finanzas públicas sanas y suficientes para seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleos. Con obras como el tren Maya, la nueva refinería, los dos nuevos aeropuertos, el desarrollo del Istmo de Teguantepec, las carreteras, con el impulso a la extracción de petróleo, la modernización de las refinerías y de las hidroeléctricas, el rescate de la industria eléctricas, el rescate de la industria eléctrica nacional y otras acciones financiadas con el presupuesto, sin contratar deuda. Otros factores, elementos buenos, favorables, son el gran potencial de crecimiento del sector agropecuario. El aumento en la afluencia turística y la excepcional ventaja que significa el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para atraer inversión extranjera, generar empleos y fomentar el desarrollo industrial del país. Hay factores que ayudarán mucho a seguir produciendo alimentos y a revertir el abandono del campo. Uno de ellos será seguir beneficiando a los pequeños productores, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios con precios de garantía, la entrega de fertilizantes gratuitos y los programas de producción para el bienestar. También impulsaremos la economía con la incorporación de 100 mil hectáreas de canales de riego que estarán terminados en 2024 y que estamos construyendo en el norte de Nayarit y en las presas de Santa María y Picachos, en Sinaloa, así como el nuevo distrito de riego de los pueblos yaquis. En el sector energético lograremos el objetivo de dejar de comprar en el extranjero gasolinas y diésel. Vamos a producir y vender estos combustibles en el mercado interno. Esto implicará no exportar petróleo crudo y transformar en México toda nuestra materia prima. Para ello, a finales de 2023, estaremos procesando 1.200.000 barriles diarios en las 6 refinerías que se han venido rehabilitando. 340.000 barriles adicionales en la refinería que compramos a la empresa petrolera Shell. Y la misma cantidad, otros 340.000 barriles en la nueva refinería de Los Bocas, Paraíso, Tabasco. En general, tendremos capacidad para refinar alrededor de 1.880.000 barriles diarios de gasolina, diésel y turbosina que equivale a garantizar nuestro consumo nacional. Con la nueva reforma constitucional que enviamos al Congreso, nueva iniciativa de ley, vamos a recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal que contraria al interés público y de manera permanente.